Al final, aquí vamos a tener la de Super Street Fighter 4, entre Kuko y Nanok. Ahí los tienen, uno juega, es increíble, ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. Te vamos a llevar para que vean ahí el pad, porque juegan, vamos, como si estuvieran en la recreativa de abajo de casa, ¿la ves? Ahí con el joystick, pim pam, pim pam, el amigo Kuko, pues lo tiene todo preparado y Nanok, pues se ha traído el inalámbrico, que también vale, ¿no? Este también vale, ¿no? Vale, vale. A ver si es cierto. Bueno, pues recuerden que esto también es al mejor de 5, es decir, que el que llegue a 3 gana cada combate, por decirlo de alguna forma, cada lucha que van a protagonizar es también al mejor, al que gane 2, es decir, al mejor de 3. No sé si me he explicado bien, pero lo iré diciendo porque es un poco lioso. Hay que ganar 3 rondas de 2 o 3 combates, así que es momento de darlo todo. Yo me voy a marchar por aquí, para que vosotros lo podáis divisar perfectamente. Mejor dicho, me voy a ir por aquí, así lo veo en una posición privilegiada. Pues Kuko y Nano. Ryu para Kuko y Vega para Nano. Bueno, pues comienza la final de Super Street Fighter 4. Ahí lo tienen. Ahí vemos que de momento la vida de ambos está bastante igualada. Bien, ahora la ha enganchado bien Vega. En este caso, a Ryu. Tiene que defenderse de la bola de fuego. Cuidado, porque ahora hace cadena de golpes. Bien, la ha enganchado ahora, en este caso, Nano. Se defiende como puede Kuko. Bien, ahora bien, 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 Kuko. Cuidado, porque la ha enganchado. Miren, miren, está todo muy igual. Lo vuelve a cojar, le vuelve a tirar. Aguanta Nano como puede, con su personaje, con Vega. Uy, si le llega a enganchar en el aire. Le coge desde arriba, lo vuelve a coger. Qué poquito le queda a Nano. Aguanta como puede. Bien, 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 bien. Ahí tenemos Ryu y Kuko, que ganan el primer round. Es momento del segundo, de esta primera tanda. ¡Gracias! Bueno, pues cuidado, porque se pone ahora interesante. Ahora tiene la ventaja, en este caso, Nano. Vamos a ver qué puede hacer. Le queda todavía un poquito más de vida. Kuko, que se defiende como puede. Casi le engancha arriba. Bien, ahora el de fuego lo vuelve a coger. Y final. Ahora pone el empate. Uno a uno. Y llega la ronda final de esta primera tanda. Recuerden que el que gane tres tandas, será el vencedor del Super Street Fighter 4. Ahí lo tiene, lo vuelve a enganchar. Mira, mira cómo lo tira. Venga, Kuko, ponte en posición. Que tienes que darlo todo. Ahí, bien. Lo ha enganchado en este caso a Nano. Lo deja que se despierta. Que se levante, no lo coge bien. Bien. Otra vez al suelo. Cómo le gusta esa llave a Nano. Mientras que Kuko aguanta como puede ahora. Bien, ahora en el contraataque. Están, miren, 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 miren. Qué igualadas están. Las barras de energía, las barras de vida. Cómo se defiende de nuevo ahora. Patagano en aire. Le ha dado uno al lado dos. Ahora con el fuego al contrapé. Le vuelve a dar. Está aguantando como puede. Vamos a ver qué poco le queda a Kuko. Aguanta como puede. Vamos, Nano. Un solo golpe, Nano. Ahí está Nano. Que había perdido la primera, pero ha ganado las dos siguientes. Y ya tiene una ronda en su haber. Vaya combate que nos han brindado los dos. Y vamos a ver si vuelven a optar por los mismos personajes. Parece que sí. Así que nos vamos de nuevo al round. Recuerden, Nano. Aquí a la derecha del sillón ya tiene uno en su haber. Y a la izquierda Kuko que vuelve a jugársela con Ryu. Segundo asalto. Comienza. Se lo tienen a Kuko con el mando. ¿Cómo tiene que estar? Muy atento para hacer bien los movimientos. Ahora bien, lo vuelve a enganchar. Se vuelve a poner las cositas bastante igualadas. Bien. Ahora cogiéndolo de abajo arriba con el puño. Bien. De nuevo. Ahí está Kuko. Que no le deja salir, no le deja respirar. Bien. Ahora haciendo ese golpe arriba con los brazos. Saliendo de todo. Se pone todo muy igualado de nuevo. Vamos a ver cómo se defiende, cómo puede. Bien. Ahora bien, bien, bien. Ahora Kuko. Bien. Ahora Kuko con Ryu. Y cuidado porque él acaba de enganchar Vega. Y lo mata con el combo. Sí, señor Nano. Vaya vuelta que le ha dado a la partida. Menudo combo. Y se apunta a la primera victoria. Cuando parecía que Kuko lo tenía, no había dado la última palabra, ni mucho menos Nano. Vaya final. Vaya golpes se están dando. Vamos a ver cómo aguantan. De nuevo llegan muy igualados. La verdad es que el nivel que están demostrando ambos participantes es digno de elogiar. Bien, ahora lo vuelve a enganchar un poquito más de ventaja para Nano. Bien. De nuevo ahora enganchándolo en el aire. Se marcha para detrás. Tiene que intentar defenderse. Coge ahora en el aire. Bien. Ahora de nuevo Nano. Vamos a ver Kuko qué puede hacer ya en el aire. Resuelve. Vuelve a resolver Nano. Ahora por la vía rápida 2-0. Para él. Bueno, pues atención porque Nano tiene 2-0 y si hace esta, se alzará con la final. Aunque creo que Kuko no se lo va a permitir. Kuko va a estar ahí luchándolo. Vamos. Un poquito de ánimo. Que se cale el ambiente. Ahí les tienen. A los dos luchadores. Vuelve. Otra ronda más. Otra repetición. Otra réplica del Ryu con Kuko y del Vega con Nano. A luchar. Fight. Ha empezado fuerte ahora en este caso Kuko. Vamos a ver cómo se defiende. Cómo le gustan esos ataques aéreos a Nano con su personaje Vega. Ahora lo ha enganchado bien. Searyuke en esa bola de fuego. Bien ahora. Ataques consecutivos de Kuko. No le quiere dejar respirar. Sabe que es su opción, que es su baza. Bueno, ahora va el movimiento en este caso de Nano. Otro más movimiento. Está cogiendo demasiadas bolas. Vamos a ver cómo lo puede hacer. Aguanta como puede. Ahí está Nano ahora en problemas. Viene ahora haciéndole ese rayo de fuego en el aire. Y engancha perfectamente el Kuko. Vamos a ver. Le queda ya solo poquita vida. Ahí llega. Cuidado Vega. Mira, 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 mira. ¡Increíble! Lo que acaba de hacer Nano. Ha vuelto a salvar la papeleta a los muebles cuando todos le daban por muerto. Este chico está acostumbrado a sorprendernos. Nos pone la piel de gallina. Mira, mira ahora dice Kuko que él también está aquí por algo. Ya ha llegado a la final por méritos propios. Pero la verdad es que está tan solo una victoria Nano. Eso sí, en este segundo round las cosas están cambiando. No, le engancha ahora en ese combo. Aguanta Kuko que le queda ya muy poco. Venga, venga, Kuko. Ahora lo vuelve a coger y cuidado porque se defiende perfectamente Nano. Sigue luchando y viene ahora con la bola de fuego. Eso es. Ahí está Kuko. Que él también sabe de esto. Lo está demostrando. Y este es el tercer y último definitivo round de esta tercera ronda. Recuerden, 2 a 0 para Nano. No la ha conseguido enganchar en este cacho Nano. Pero mira, mira, mira cómo se pone la cosa de nuevo. Muy igualada, muy interesante. Vamos a ver esa bola de fuego que no le da. Se defiende como puede. Venga, bien, lo engancha al suelo. Dice, aquí te quedas. Vamos a ver si lo vuelve a enganchar. Bien ahora. Cuidado porque está todo muy igual. Tiene que aguantar esa bola de fuego. Solo un toque. Solo un toque. Y gana Kuko. Que le ha dado ese puño de abajo arriba. Le ha puesto la puntilla. Y por lo tanto se apunta a una ronda en el marcador. Ya decíamos que esto no iba a ser nada fácil. Ahí lo tienen de nuevo con ese 2 a 1. Tiene que luchar como puede. De nuevo ha comenzado el round. Ahí está luchando. El ataque está siendo auténticamente agobiante por parte de Nano. Le está agobiando. No le deja respirar, pero quiere contraatacar como puede. Ahí tiene la patada. Ahora vamos a ver el fuego. La puede dar. No, salta perfectamente. Le engancha de nuevo Nano. ¿Cómo se ha salvado de esos aprietos? Le ha dado ya dos veces. Está muy tocado. Kuko aguanta como puede. Vamos, que todavía te queda poco. Y salta bien. Para darle ese último vuelo de pájaro. De nuevo vuelve a estar a una victoria Nano. De ser el campeón del Super Street Fighter 4. Cuidado porque ahora le ha enganchado bien Kuko. Se marcha por arriba. Uy, uy, uy. No lo ha dejado. Vamos a ver qué bien Kuko. Que quiere estar ahí. Quiere estar. Estaba aturdido. Lo ha podido enganchar. Le da otra y última. Qué forma de acabar. Qué bien Kuko. Qué forma de resolver por la vía rápida. Sabe que atacando rápido tiene sus opciones. Y vuelve a poner el 1 a 1 en esta cuarta manga. Recuerden, en el global 2 a 1 para Nanook, para Vega. Vamos a ver cómo enseñan sus cartas los dos luchadores. Vamos a ver. Tiene que hacer algo en este caso Kuko, que todavía no lo ha conseguido quitar ni un solo ápice de vida. Tiene que descansar. En este caso, el jugador para reponer un poquito y marcharse contra él. Vamos a ver, porque están haciendo los ataques. Están siendo pequeños, pero intensivos. Auténticos picotazos ahora por parte de Nanook. Aguanta como puede. La ha enganchado arriba. Y también al final le ha conseguido dar con la pierna. Cuida porque está ya muy tocado. Vamos a ver si puede aguantar. La bola de fuego sí que le da. Vamos a ver, Vega, que se tiene que defender. La de fuego no le sale arriba. No se da ninguno de los dos. Vuelve ahora para la parte de atrás. Uy, uy, uy. Le ha vuelto a enganchar de espaldas esa llave. Cuidado porque está cerca de la victoria. Puede ser el último toque el que termine con todo esto. Vamos a ver cómo aguanta Nanook. Tiene que aguantar, pero tiene el supercoma. Vamos a verlo. Le engancha ahora. Saltó perfectamente. Antes de que le diera, se tiene que defender como puede. Vamos a ver el último golpe que no llega. Bueno, el puño arriba. Vamos, 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 vamos. Esa bola de fuego. Y todavía, cuidado, porque el último gana Kuko. ¡Gana Kuko! Vaya final. Vaya final de Kuko. Pero, ¿de dónde ha salido este chico? Increíble. Lo tenía todo perdido. Solo le faltaba estornudar para morirse. Y ha conseguido darle la vuelta. Empate a dos. El que gane este round será el campeón del Super Steel Fighter 4. Menudas finales estamos viviendo en la tarde de hoy. Y cómo no, la de Steel Fighter no iba a ser menos. El público que lo está disfrutando. Ahí vemos de nuevo todavía muy tocado. No les queda mucho a ninguno de los dos para encarar rodillas. Tienen que aguantar en pie como pueden. Se defiende a Inanok a la derecha de sus pantallas. Esa bola de fuego. Van a saltando para atrás de Dan también la segunda. Le engancha a Vega. Se queda muy tocado. Y vamos a ver este round que puede pasar de todo. Ya lo hemos visto. Aguanta como puede. No le pilla ahora arriba esa bola de fuego que tampoco llega. Aguanta como puede. Bien, ve ahora Cuco. Le da una, dos. Y de nuevo Cuco. Vaya madre mía. Cuco que está tan solo un round de ganar cuando estaba más acabado que las manecas de Machin. Ha dado la vuelta increíble. Vaya final. Cómo le pega. Sí, señor. Vamos a ver, vamos a ver si Inanok pone de lo suyo. Que ha demostrado también que sabe bastante. Vaya final. Está igualadísimo. Ahora le engancha bien. Cuco que quiere ganar la final. Vega que le da. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Golpes. Lo tira al suelo. Las bolas de fuego que es la opción que quiere utilizar ahora en este caso Cuco. La patada que no le llega. Vamos a ver cómo puede aguantar. Quién acaba con quién. Y la tensión que está en su máximo exponente es la última. A la derecha. Tenemos ahora en este caso a Cuco con Ryu. Vega que lucha con todo lo que puede. Pero mira qué bien. Se tiene que volver ahora a defender con todas sus armas Vega. Los golpes que se están intercambiando. Pero tiene esa ventaja de vida todavía Cuco. Vamos a ver ese público que no anima. Que no se oye el público. No se oye. Vamos a ver cómo está aguantando como puede Inanok. Que lo tiene complicadísimo. Qué bien Cuco. Ahora lo vuelve a enganchar. Y final es el ganador Cuco, 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 Cuco. Ahí está Cuco. Qué salsa con la victoria. Bueno, un fuerte aplauso por favor para los dos. Qué menuda final. Esto sí que ha sido un auténtico espectáculo. A ver chicos, un segundito. Nada, medio minuto. Vení para aquí, vení para aquí. Vení para aquí a acompañarme por aquí. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, al final nos habéis brindado, ¿no? Bueno, sí. Tiene un poco de suerte, pero bien. Yo no lo llamaría suerte. Yo creo que te has repuesto muy bien. Empezó muy mal y luego he conseguido remontar. Inanok. Lo llevabas encarrilado y de repente te ha salido un grano en el culo, ¿eh? No vea, no vea. Me ha remontado bastante bien, la verdad. Bueno, igual así has hecho una final muy buena, ¿eh? Ya, pero se ve que es mejor. Bueno, él dice que tú eres el mejor, él también. Bueno, igualmente la final ha demostrado que son los dos muy buenos. Y quiero agradeceros yo y todo el público de Campus Party la final que nos habéis dado. Así que muchas gracias a los dos y a ti. Felicidades, Cuco. Bueno, campeón del Street Fighter, cuatro. Luego en la espera, en la entrega de premios os espero, ¿eh? Bueno, pues vamos a seguir con las finales.